Vamos ahorita a Anzuategui, porque hay usuarios de transporte público que solicitan mejoras en el servicio. María Gabriela Rondón nos tiene los detalles. Gracias Manuel, buenos días. En el estado de Anzuategui amanecemos específicamente desde el sector Vistamar de la ciudad de Lechería, donde funciona una de las principales paradas de transporte público, que a diario traslada a más de miles de anzuateguenses hacia los cuatro municipios de la zona norte de la entidad. Mientras los usuarios solicitan mejoras en las unidades de transporte, los conductores exigen mejoras en la vialidad y mayor seguridad, pues alegan que a diario son víctimas de lampa.